Buenas tardes, buenos días, la hora en que estés viendo este video Hoy hablaremos de una jugadora, de una futbolista muy reconocida del fútbol europeo Bueno, más en específico del fútbol español Estamos hablando de Sophie Svaba, jugadora del Real Madrid femenino Así que claramente estamos hablando de una gran futbolista de muy buen nivel Por cierto, si quieren un saludo de mi parte, déjenme su comentario y yo les estaré poniendo en pantalla en el siguiente video Así que bueno, comencemos, let's go Sophie Svaba es una futbolista de origen danés, ya que nació en Gensdopter El cual es un municipio ubicado en la región capital de Dinamarca, en la costa de la isla de Zelandia Sophie es una jugadora bastante joven, ya que al día de hoy apenas tiene 21 años Ya que nació el 11 de agosto del año 2000 Así que es una jugadora que apenas va comenzando su carrera en el fútbol Por ejemplo, en la selección de Dinamarca no debutó hace mucho tiempo, lo hizo el 21 de enero del año 2019 En cuanto a clubes, pues ya ha jugado para varios, pero voy a mencionar los más populares Ya fue parte del Wolfsburgo de Alemania, donde ya ganó una copa por cierto Como también fue parte del FC Rosengard de Suecia Y ahorita pues que juega para nada más y nada menos que el Real Madrid femenino Donde la verdad hace muy muy bien su trabajo, es tomada en cuenta Sophie en la cancha juega como defensa, portando para el Real Madrid el número 23 Y bueno, para Dinamarca también porta el dorsal número 23 Sophie tiene una buena estatura para hacer defensa, ya que mide un metro con 73 centímetros Y pesa 67 kilogramos, tiene la potencia suficiente, como les digo, para hacer una buena defensa Ya fuera de las canchas, Sophie Svaba es toda una influencer de las redes sociales Ya que por ejemplo cuenta con gran popularidad en Instagram, donde ya tiene más de 120 mil seguidores Y no por nada también es atleta de nada más y nada menos que la marca Nike Y bueno, también acá para ser sinceros entre nosotros, Sophie es bastante bonita Sí, bastante hermosa físicamente, tiene un rostro bastante agradable Y yo sé que van a ver muchos y muchas curiosas que se preguntarán ¿Pero Sophie estará soltera? ¿Tiene novio o novia? Y pues por lo que he podido investigar, Sophie está soltera Pero bueno, aún esté soltera, creo que no nos haría caso a ninguno de nosotros Bueno, es la realidad Pero bueno, para los que quieran seguirla, yo les voy a dejar el Instagram oficial de ella Que abajo en la descripción del video Para que puedan ver que es de ella, de su vida, de su carrera Espero que les haya gustado este video Y bueno, ¿qué más? Hasta la próxima ¡Gracias!